hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y hoy estamos en un vídeo diferente no vamos a hacer una partida como tal simplemente quería mostraros mira mi kiriko es que está preciosa mi kiriko me encanta muchísimo este personaje de apoyo me gusta mucho 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 bueno y su la manera de defenderse a sus a su equipo también me gusta y gente a ver este vídeo es diferente pero antes que nada quería dar las gracias estamos ya a menos de 50 personas para llegar a 500 suscriptores aquí en el canal de verdad sois unos amores y muchísimas gracias por todos los comentarios y dicho esto vamos a ver al meollo del vídeo de hoy gente a ver yo sabéis que bueno cuando empiezas valoran siempre te ponen una mira predeterminada pero yo vengo de jugar valoran vale gente y valoran siempre yo suelo tener o una o una crucecita o un puntito vale solo tenerlo claro yo aquí jugar overwatch me acostumbrado pero no termino de pillarle y el otro día estuve mirando miras y gente os la voy a mostrar o lo voy a decir dónde está vale está nosotros le damos escape le decimos a opciones porque bueno bueno yo gente para buscarla no sabéis para poder cambiar la mira no sabéis el tiempo que estuve buscándola es que de hecho no la encontraba estuve uno por uno uno por uno bueno o sea a ver el sonido no vale el sonido no y el social sabéis que tampoco pero bueno y el vídeo pero entre controles el juego bueno me pasé un montón de tiempo mirando pues nosotros estamos en el juego venimos a opciones y nos venimos a controles vale opciones controles y ahora que hacemos pues nos venimos a general y está en retícula vale gente retícula ahí es la mira de hecho aquí tipo mira nosotros le damos a esto y lo yo lo tenía por defecto vale gente lo tenía por defecto que es el circulito que viene pues el clásico y bueno aquí podemos ver lo que son el forma círculo forma mira forma círculo y mira y forma de punto por ahora yo aquí estuve investigando y estuve y por ahora me voy a quedar con solamente la mira así que a lo mejor en algún punto nunca mejor dicho valga la redundancia me pongo el punto pero por ahora me voy a poner la mira voy a probar la vale gente voy a probar y de hecho la he probado y sí que me he dado cuenta que que voy voy mejor vale y gente hay que salir de bronce lo dicho puse un vídeo la semana pasada porque las competitivas cuando quedan menos de 15 días son horribles horribles hay mucho troll y para entrar a una partida yo he llegado sé que lo comenté en el vídeo que fueron 20 minutos pues he llegado a 31 minutos exactos bueno que era 31 minutos con 17 segundos fíjate cómo está fatal fatal y encima he perdido más que he ganado porque había trolls en la partida de mi equipo y otras en la mayoría vale y otras sí que hemos perdido hay que ser justos hemos perdido porque nos han ganado vale pero había algunas que era por favor que está pasando aquí porque por dicho esto nos estamos en retícula tipo mira y le damos aquí en avanzadas gente yo lo tengo en mostrar precisión lo he activado sí porque así me guío más y el color gente os recomiendo de todos los colores que hay de todo lo que yo he estado jugando tanto en valoran y ahora en overwatch os recomiendo los colores a ver hay muchos están todos estos pero recomiendo o verde o rojo o el rosa que tengo yo o el amarillo depende vale a ver os podéis poner también un azul naranja el negro os podéis poner el que queráis pero yo os recomiendo esos colores que creo que resaltan un poquito más todo este azul también lo podríais ponerlo pero yo tengo ahora mismo el rosa vale a lo mejor cambio también de color pero por ahora el rosa el grosor mirar está aquí está mi miraba la gente esta es mi mira que es lo que hace cuando se expande es por ejemplo cuando llevamos a ríper sus armas claro se dispersa su bala o sus balas creo que lleva varias pues ríper en ese círculo que hace es donde pun va a tirarlo y de hecho le tira el centro es esto el centro y esto se abre y conforme se abre es hasta ahí es donde va a disparar es muy preciso me gusta bastante la longitud de la mira la hemos puesto así al 4 porque tampoco quiero que sea una mira super grande porque claro mirar veis veis las rayitas se hacen muy grandes y yo no quiero tan grandes si creo que incluso así creo que me la voy a poner incluso al 3 sí porque tampoco necesito tanto es simplemente para guiarme porque yo me guío más del punto vale aunque sea que algunos se agranden por ejemplo diva también lo hace vale gente bueno en el 4 o en el 3 yo pero si queréis un poquito lo podéis agrandar un pelín pero tampoco os paséis vale porque si no puede simplemente puede ser que sea incluso hasta molesto por lo menos a mí siempre gente os hablo de mi experiencia con las miras vale no hay gente que le gusta la mira muy grande y yo respeto eso pero a mí me gusta este grosor el hueco central pues gente lo mismo podemos hacerlo más gordo o menos yo lo tengo en 9 ahí a mí me gusta ahí me doy cuenta de que está ahí y no molesta opacidad por supuesto al 100% este sí que lo tengo opacidad de borde lo tengo al 90% para un pelín que lo vea pero que no me moleste tamaño del punto yo lo tengo el 4 porque digo esto tamaño del punto es pu-pum a ver si estáis de primera así para centraros así un poco más sí que pero no lo pongáis al 10 con que lo pongáis por ejemplo al 6 ya os va el ojo a ese punto yo por ahora lo voy a poner aquí vale ni me molesta y lo veo así que no no está mal al 4 y opacidad del punto por supuesto al 100% y adaptar a la resolución sí así que gente esta es mi composición de mira está aquí está y a mí me va me funciona bastante bien os lo pongo porque hubo un comentario pero no un comentario en aquí en en youtube fue un comentario que sabéis que subo los bueno habéis doy aviso de que también están los vídeos por twitter bueno en twitter hago si hago directo si hago si ha subido vídeo para que no os perdáis nada por si falla por ejemplo las notificaciones de youtube que la campanita no nos avisa por lo que sea vale así que gente me escribió me escribió una persona que fue la verdad fue muy respetuoso me dijo si podía a alguna mira que estuviera bien y yo como iba que no me gustaba tanto este tipo de mira la del círculo pues lo miré y he estado llevo una semana con esta mira y me gusta a lo mejor posiblemente pueda cambiar después la mira pero por ahora en esta semana yo creo que soy más precisa con este tipo de mira así que todo es adaptarse todo es acostumbrarse y así la cosa yo os enseño donde está la mira y donde está la cosa bueno yo no voy a parar de enseñar simplemente voy a darle para atrás por si acaso si no lo he puesto bien pero esa es mi mira sabéis que está en opciones está en retícula y está así vale mi mira de hecho sí que voy el punto hay así ahí lo designamos vale pues este es mi mira gente y es un vídeo diferente voy a hacer porque me he dado cuenta que hay varios mapas que se crean en valoran que podemos practicar el aim vale a lo largo de esta semana a lo largo de esta semana y la que viene pondré algunos mapas vale los subiré y os daré los códigos si sabéis algún código precisamente para poder hacerlo y queréis que y creéis que para mí y para las otras personas a todos vosotros que lo veis también los vídeos y comentáis para ayudarnos entre todos pues viene también bien vale yo ya tengo los míos y creo que los voy a probar y vamos a hacerlos vale gente bueno os digo faltan siete días de pase de batalla batalla de hecho estoy a punto de conseguir bueno a punto un poquito más no llego a la mitad estoy empezando pero gente en siete días consigo también bestia legendaria y gente me despido de todos vosotros hoy es un vídeo bastante diferente pero me prometí que os iba a traer vídeos así y que también se creo que se agradecen mucho tanto vosotros como para mí así aprendemos todos juntos y yo me despido ahora de verdad de todos vosotros muchísimas gracias por ver el vídeo gracias por la confianza día a día muchas gracias con los comentarios tanto en los or como en los vídeos verdad sois geniales y ya estamos a punto de llegar a los 500 de verdad muchísimo muchísimas gracias así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo sabéis que estoy todos los días aquí en el canal menos los sábados los sábados descansamos no subimos vídeo de hecho creo que subiré algún short creo que subiré dos short pero no subiré ningún vídeo nada nuevo pero gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por ver el vídeo y con un chao chao no subimos